Emergencia South Hartford. ¿Cuál es su emergencia? Tres. Tres personas. Señora, ¿cuál es el problema? Hay tres personas muertas. Yo las he matado. Señora. Señora. Cuando tenía como ocho años, mi madre mató a tres personas. Y cometió esos asesinatos durante un exorcismo. Un exorcismo realizado sobre ella. La Santa Iglesia intervino y la trasladaron al Hospital Psiquiátrico Centrino, en Roma. Y aquí estoy. Empiezas a preguntarte, ¿lo llevaré en los genes? ¿Perderé la cabeza un día? Son precauciones y se pone muy difícil. Hay un botón de emergencia en la pared. María, soy tu hija. Conecta, Cortés. Conecta, Cortés, Conecta, Cortés. Mamá. Si de verdad quieres ayudar a tu madre, tienes que entender mejor el exorcismo. ¿Y qué me sugiere? Tienes que ver uno de verdad. ¿Dónde está? Hemos tenido que llevarla abajo, al sótano. Esto es una mezcla de ciencia y religión, basado en mi formación médica. Vamos allá. Isabela. ¿Ha dicho mi nombre? Hay cuatro voces en la grabación. ¿Y qué significa eso? Posesión demoníaca múltiple. Por favor, ayuda a mi madre. Esto no coincide con ninguna forma de posesión que haya visto jamás. Lo siento, Isabela. ¿Qué diablos está pasando? Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No lo sé, no lo sé. Isabela. Deja que mi madre se vaya. Morirás.